Los dos años de recesión que cumple esta semana España es el periodo más largo de retroceso de la economía del país en democracia. Como contrapunto, el Instituto Nacional de Estadística confirmó este martes una disminución de únicamente una décima en el segundo trimestre del año que hace concebir ciertas esperanzas de que esta recesión llegue a su término. A ritmo anual, la caída es del 1,7% respecto al 2% del primer trimestre. Este cambio de tendencia lleva a los responsables del gobierno a mostrarse optimistas. A partir de ahora afrontamos un camino diferente en términos de recuperar la actividad económica, de fortalecer nuestro crecimiento económico y llegar más pronto que tarde a la creación de empleo. Esta segunda recesión desde 2008 empezó en verano de 2011 con la crisis de la deuda soberana en la eurozona que afectó directamente a España. En la primavera siguiente la situación empeoró con el rescate europeo del sector bancario y la carga que ello supuso para las arcas del Estado. Solo ha sido en estos últimos meses que la crisis parece haber tocado fondo al relajarse la presión de los mercados sobre el país y crearse momentáneamente empleo. Aunque este clima debe aún traspasar el verano cuando se haya terminado la temporada turística. E ir acompañado de una mejora simultánea en toda la eurozona para favorecer las exportaciones ante un consumo interno hundido. No está claro que se pueda crear puestos de trabajo si el crecimiento es muy débil a medio plazo.